Con 47 años de sacerdocio y 75 años de edad, el obispo auxiliar de San Salvador pensaba ya casi presentar su renuncia al llegar a la edad de la jubilación de los prelados cuando le llegó la sorpresa. Lo supe a la una de la tarde hora de Roma, allá comenzaba el día a las 5 de la mañana, pensé que era una broma, dijeron que no, que era cosa cierta, comprobada. Me quedé un largo tiempo en silencio, desconcertado, abrumado, sorprendido totalmente porque jamás pensé que una cosa así podía suceder. Después me puse a rezar y a tratar de serenarme y ya, a ver a la gente contenta y tantas reacciones positivas, ya me fui sintiendo tranquilo. Para el futuro por purado, esta decisión del Papa Francisco tiene mucho que ver con la figura del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 y que ha sido declarado mártir y beatificado durante el actual periodo papal. Yo lo leo como un homenaje a Romero, yo vengo en su nombre acá a Roma, él fue cardenal por la sangre que derramó, no por la púrpura que se le impuso. Y de eso se trata, está dispuesto al martirio, este servicio es lo que se jura ante el Santo Padre, entonces yo siento esto y él merecía estar acá en este momento. A pesar de que sabe que tendrá nuevas asignaciones, el religioso asegura que siempre seguirá sirviendo a los más pobres y necesitados del Salvador.